Ya me lo han dicho, mi madre, que no me entretengan Si no vienes llorando, que no lo creas Que no vienes llorando, que no vienes llorando Mi monstruo verde de rojo, que no vienes llorando ¿Qué tal señor? Si no vienes llorando, que no vienes llorando ¡Bravo! 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 ¡Ale! 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 ¡Ale!